Bienvenido a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Tristana, de uno de los mejores autores del realismo español, Benito Pérez Galdós. Vamos a ver juntos un resumen general, aunque si lo que quieres es un análisis más detallado, entonces te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Resumen del libro Tristana del autor Benito Pérez Galdós. Si por algo se reconoce a Benito Pérez Galdós en el mundo de las letras es por su crudo retrato de la realidad, y en su popular obra Tristana lo deja más que claro. La narrativa del escritor fue bien notoria desde su juventud, llegando a erigirse como uno de los grandes novelistas de su sociedad. Retratar cuadros de costumbres de la sociedad española de la época hizo que su escritura se haya estado estudiando hasta hoy en día. Precisamente, la obra que hoy vamos a comentar demuestra como a pesar de la época, los conflictos de la vida de las mujeres eran una de las grandes preocupaciones. Y es por eso que crea el personaje de Tristana, una mujer con aires de libertad que peleará en contra de su destino por vivir. Tristana de Benito Pérez Galdós. Resumen. Benito Pérez Galdós nos introduce en la historia de Tristana partiendo con el personaje de Lope, una persona burguesada que vive en otra época, creyéndose un hidalgo de antaño. Este hombre acaba haciéndose cargo de Tristana y su hermana tras la muerte de sus padres, y al poco tiempo la convierte en su amante. Sin embargo, Tristana siempre manifiesta una inquietud por tener su propia vida, y es por eso que ajena a Lope, conoce a un joven llamado Horacio, con el que comienza una historia de amor en secreto. Ambos personajes se aman y Tristana se siente libre de poder expresarse. Sin embargo, no cree en el matrimonio y le gusta la idea de tener una vida autosuficiente y llena de aprendizajes. Sin embargo, el destino se empieza a torcer no solo porque Lope les descubre, sino porque ella comienza a sufrir una enfermedad que la dejará sin una pierna, y porque Horacio se debe ir al norte, donde se acabará desenamorando de Tristana. Finalmente, todos los anhelos de la joven se rompen, y la novela termina resignada a una vida vacía con Lope, después de que Horacio le confesara que iba a contraer matrimonio con otra mujer. Y hasta aquí el resumen general de Tristana de Benito Pérez Galdós. Si estás buscando un análisis más detallado, te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Y si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo y también para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.